¿Qué tal? Hoy día les voy a mostrar la separación de esta sucu, miren no sé si se ve bien, veamos vamos a mejorar esto está súper compactado y la idea es que la separemos ahora con mucho cuidadito para no dañarlas por ejemplo aquí ya se cayeron algunas las vamos a dejar acá vamos a sacarle la bolsa se le va a separar no hay ninguna otra sucu vamos a usar creo que ahí se ve mejor entonces la idea de cómo separamos esta está súper 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 compactadísima está dura así como como palo entonces la idea es ir soltándola por los lados y y bueno quedan ya de la separación quedan estas dos están un poco duranga pero pero salen pero salen la separamos de la planta madre ahí quedan dos hijuelos tiene sus raíces los hijuelos pero también están pegadas a la planta madre no hay problema en que la puedan sacar ya no va a pasar nada recuerden que las suculentas son fuertes muy fuertes las limpiamos sacamos todas sus basuritas si hay otra que esté sucia como esta sacarle las hojitas muertas siempre teniendo cuidado con su tallito para prevenir infecciones más que nada ya para que no le lleguen bichos a comérsela que no para que no quede débil ya bueno ahí se ve un más o menos no más se ve el tallo de la de la suco no está rota ni nada pero hay que tener cuidado con eso hermosa suculenta estaban súper lindas eso sí a pesar de estar compacta y ahí quedó una pequeña suco chiquitita y hasta a pesar de todo eso estaban también así que ahora vamos a verlas vamos a sacar el vídeo a ver que se ve que se vean todas las que sacamos no estaban mal como digo para para haber estado tan compacta la verdad es que estaban tan gorditas bien recibían su agua y su lugo en justa medida y y tampoco las vi comidas de bicho no tenían no las vi así que estaban súper bien y las vamos a poner en esta en estas macetitas que yo tengo así como de traspaso que las reutilizo porque eran de huerta ahí se ven no sé si se ven los nombres pero donde venían unas kale misune y otras cosas más de huerto que compré así que las reutilizo y voy a poner mis mis nuevas sucus ahí y haré unos pequeños arreglos que las chicas y haré